...personalmente hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional para entregar algunas correcciones que se habían demandado a un documento de los postulantes a generales en las Fuerzas Armadas. Han dado, dice, un plazo al Senado para que pueda realizar las evaluaciones y apruebe los ascensos, porque si no lo hacen, dicen los militares, será justamente el mismo comandante en jefe quien proceda a hacerlo. Nos hemos hecho presentes el mando militar hoy acá en la Asamblea Plurinacional para entregar la respuesta a las observaciones realizadas por la Asamblea Plurinacional en relación a los ascensos del personal de las Fuerzas Armadas. Entonces, cabe hacer notar que la Asamblea, el Senado en este caso, la atribución y responsabilidad que tiene es simplemente ratificar los ascensos, no aprueban los ascensos, no reprueban los ascensos, simplemente ratificar. Ustedes saben muy bien que ha pasado en demasiado tiempo en relación a la respuesta que deberían haber recibido las Fuerzas Armadas. Como institución, vamos a esperar la siguiente semana a que la Asamblea se pronuncie y apruebe, o perdón, ratifique los ascensos de las Fuerzas Armadas. Si es que recibimos una respuesta negativa, vamos a proceder como establece nuestra normativa, en nuestra reglamentación y apoyados en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas del Estado. La instancia que aprueba los ascensos es el comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Algo está pasando, algo está pasando con el tema de los ascensos. El Senado, que tiene mayoría del movimiento al socialismo, ha dicho que no es una prioridad la aprobación de este tema, pero hay inquietud en el comandante en jefe, quien dice que hay una semana para que los miembros de la bancada mayoritaria del MAS puedan dar luz verde y se pongan de acuerdo para los ascensos. La presidenta del Senado, también del MAS, Eva Copa, ha lanzado este Twitter hoy en su página oficial, en la cual advierte, ella dice, que tiene información de que los ascensos a generales en las Fuerzas Armadas se van a dar a través de un decreto supremo, así como lo oye. En un momento de mucha dificultad para el gobierno, salpicado por una cantidad de casos de corrupción, las Fuerzas Armadas que están allí firmes, al lado de la presidenta, y ahora la presidenta del Senado que dice que tiene información de que estos ascensos se darían a través de un decreto supremo. En su cuenta oficial, arroba evacopa, señaló lo siguiente, de consumarse el hecho de efectuar ascensos a generales de las Fuerzas Armadas, utilizando alguna maniobra jurídica, entre paréntesis, decreto sin ratificación del Senado, se pondrá en evidencia que este gobierno es de facto hostil al sistema democrático en Bolivia, y con acciones propias de una dictadura. Ese es el tuit de Eva Copa, presidenta de la Cámara Alta, a quien, por cierto, también le han dado una semana de plazo para que apruebe estos ascensos. De lo contrario, el comandante en jefe y todo este cuerpo militar sería quien decida quiénes ascienden y quiénes no. Se ha filtrado incluso documentación de cuál sería el formato que se va a utilizar para los ascensos en las Fuerzas Armadas. Vamos a conocerlo. Orden de las Fuerzas Armadas del Estado, está el número ahí todavía en suspenso, dependiendo del día en el que se decida hacerlo. Las Fuerzas Armadas están buscando llevar adelante ascensos mediante decreto, en virtud de que el Senado hasta ahora aprueba los ascensos, pues la bancada mayoritaria del MAS se niega a hacerlo. Dicen que no es un tema de prioridad nacional y que hay otros temas importantes por tratar. El objeto sería imposición de grados y entregas de bastones de mando a los oficiales general del Ejército, Fuerza Aérea, generales de división y vicealmirantes. En cumplimiento del decreto supremo, el número todavía obviamente no se conoce, se procede al ascenso de alto grado de generales del Ejército, Fuerza Aérea, generales de división y vicealmirantes de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Ese sería supuestamente el formato mediante el cual se va a imponer el grado de general a todos aquellos postulantes que están todavía sentados esperando de que el Senado pueda hacerlo. Incluso se señala ya a los asistentes en el palco oficial, jefes de departamentos, del Comando de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Componentes, claro, allí no estarían invitados los senadores, por motivos obvios, en formación, estandarte del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, B, oficiales generales de brigada y vicealmirantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana. Mando, inspector general de las Fuerzas Armadas del Estado, se detalla incluso el uniforme en el palco oficial, que es cómo van a vestir, cuál va a ser el protocolo a llevar adelante. Así es, hay inquietud por saber qué va a pasar, ¿el Senado cumplirá la semana de ultimátum que le ha dado el comandante en jefe para aprobar los ascensos? ¿O qué va a pasar si cumplido el plazo esto aún no ha sucedido? Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos, los potosinos que se han caracterizado por hacer siempre, escuchar bien sus protestas, han convocado...